¿Cuánto le dicen a la nacedera? Uy, Iván, verde y negro. ¿Cuánto le dicen a la boyanera? ¿Qué querías, hija? ¿Cuántas manzanas? Mil. Esto es un patrimonio de los antioqueños, esta plaza no la pueden vender. Esto es una antigüedad, porque esto es patrimonio. El patrimonio debe proteger la identidad. Es una posesión, es un bien que yo tengo. Eso es lo que pienso que es un patrimonio. Yo quise hacer unos retratos de cuerpo entero porque eran individuos que vivían en el estómago de Medellín. Las ciudades son cuerpos vivos, tienen estómago. Es estómago en Medellín era Guayaquil. ¡Vamos! ¡Vamos! Desde elちらed, por su lado. ¡Vamos! CC por Antarctica Films Argentina